Cuando me mires siento que me quieres Aunque siempre lo niegues tú Yo sé que brilla en ti esa luz No me lo niegues, no te hagas derogar Déjame darte amor, te quiero enamorar hoy No te das cuenta que por ti me muero Acércate y ve contra mi deseo Yo no te quiero, eso no te lo creo Te amo en verdad Cuando te abras el cielo forma un corazón Y tú no puedes escapar Mira tú me comienzas a amar Prueba mis labios y déjate llevar No te resistas más Te quiero enamorar Cuando me mires siento que me quieres Aunque siempre lo niegues tú Yo sé que brilla en ti esa luz No me lo niegues, no te hagas derogar Déjame darte amor Déjame darte amor, te quiero enamorar No te das cuenta que por ti me muero Acércate y me cumple mi deseo Yo no te quiero, eso no te lo creo Te amo en verdad Cuando te abrazo en verdad Cuando te abrazo el cielo forma un corazón Y tú no puedes escapar Mira tú me comienzas a amar Prueba mis labios y déjate llevar No te resistas más Te quiero enamorar Niña que yo te quiero Ven y dame un beso suavecito Dulce Porque lo necesito amor Yo quiero que me des un beso Un beso profundo Un beso que me llegue al alma Un besito por aquí Un besito por allá Quiero llenar tu alma Sentir tu cuerpo Oye mi amor Sabor Y mambo Haciendo música desde casita Pestos Un beso Poder